Yo no olvidé tu nombre, hermosa, en mi lejano caminar. Yo no abené el eco de tu risa, no me pude hacer mirar. No olvidé aquella tarde, cara de felicidad, no corrías a decirle que un hijo ya me iba a sacar. Yo no olvidé tu boca rosa, apenas dijo por favor, de aquellos de los dos brazos que me buscabas con amor. Si no es de martelado tiempo, sin una excusa ni un porqué. Yo sé que fui un cobarde rosa, que solo te dejé. No olvidé tu nombre rosa. Aunque marché lejos de aquí, no me olvidé de que te hice daño. No me olvidé de ti. Y ahora que he vuelto rosa, sé que no lo merezco. Yo no quiero rosa, pero a mí me da puenta para verte rosa, te alijo nuestro. Abreme rosa, quiero ver a ti pequeño. Quiero ver que no es un sueño, aunque no tuve corazón. Corazón, ábreme rosa y perdona mi pecado ante ti arrodillado y pidiendo tu perdón. Corazón, ábreme rosa y perdona mi pecado ante ti arrodillado y perdona mi pecado ante ti arrodillado y perdona mi pecado ante ti arrodillado y pidiendo tu perdón. Corazón, ábreme rosa y perdona mi pecado ante ti arrodillado 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 y perdona mi pecado ante ti arrod Por eso no me marcharé Ábreme rosa, quiero ver a ti pequeño Quiero ver que no es un sueño Aunque no tuve el corazón Ábreme rosa Ábreme rosa